Sigue dando palmas ahí el Señor Porque todo poderoso es Jesús, todo poderoso es mi Rey Alaba a la iglesia del Señor Gloria a Dios, aleluya Todo poderoso es Jesús, todo poderoso es mi Rey Todo poderoso es Jesús, todo poderoso es mi Rey De la tumba se levantó y a la muerte Él venció De la tumba se levantó y a la muerte Él venció Libre ya soy yo, mis cadenas se rompió Libre ya soy yo, en el nombre de Jesús Libre ya soy yo, mis cadenas se rompió Libre ya soy yo, en el nombre de Jesús Libre ya soy yo, mis cadenas se rompió Libre ya soy yo, mis cadenas se rompió Y la verdad, la verdad será libre Libre ya soy yo, mis cadenas se rompió Todo poderoso es Jesús, todo poderoso es mi Rey Todo poderoso es Jesús, todo poderoso es mi Rey De la tumba se levantó, y a la muerte Él venció De la tumba se levantó, y a la muerte Él venció Libre ya soy yo, mis cadenas se rompió Libre ya soy yo, en el nombre de Jesús Libre ya soy yo, mis cadenas se rompió Libre ya soy yo, en el nombre de Jesús ¡Ya es su nombre! ¡Gloriaño! ¡Ya es su nombre! ¡Gloriaño! ¡Ya es su nombre! ¡Gloriaño! ¡Aleluya, sí, Señor! ¡Gloriaño, sí, Señor! ¡Gloriaño, sí, Señor! ¡Gloriaño, sí, Señor! Libre ya soy yo, mis cadenas se rompió Libre ya soy yo, en el nombre de Jesús Libre ya soy yo, mis cadenas se rompió Libre ya soy yo, en el nombre de Jesús Él te ha hecho libre iglesia, por eso alábale y bendice su santo nombre Alábale, 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 gloria a Dios